La Escuela Superior de Arte Dramático, de Arte Plástica y de Dance, toda vez que vamos a tener un ministerio. ¿Cómo es que el ministerio va a permitir que en Chiclayo solo exista una escuela de música? Que apenas la fiesta sea. Otro aspecto que hemos visto es que debemos exigir que de inmediato los trabajadores que vienen más allá de un año con permanencia comprobada, tienen que tener una seguridad básica alimentaria. Salud, vivienda y alimentación. Recuerden que ha habido una ley del artista que ha sido de Público y eso que él es un artista que está cerca de ellos, que es amigo eterna del presidente actual. Sin embargo, ha muerto de lo que tú ya conoces. ¿Qué va a pasar cuando muera Chapo y yo voy? A lo mucho nos ladrará nuestro perro y a los dos hijos le llorará. Bueno, eso es bueno. Bonito, pero no es justo porque hay una ley del artista. Y si va a haber un ministerio, debemos exigir con mayor seguridad estos derechos elementales básicos, que en otro país sí se hace. Antes de venir aquí con Nefre, les he hecho ver un correo de Revolver y Arrear Dolores de que con Nefre esté en Dinamarca, donde él nos está proponiendo hacer algo. Y bueno, parece que va a ser efectivo. Pero gracias a la ideología, el pensamiento humanista del régulo, sigue haciendo lo mismo que hacía aquí en el Perú. Ha formado ahí una asociación, más o menos, dentro de Dinamarca. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Ahora, el tercer apellido que queremos pedir a los de la ley que los artistas generales, los grupos, las asociaciones y toda agrupación que trabaja directamente en la base del pueblo, que se les reconozca jurídica y económicamente como institución. Es decir, la institución de danzas, etcétera, debe tener por lo menos siquiera al año un presupuesto mínimo para que siga haciendo su trabajo. Porque eso requiere movilidad, vestuario, un montón de cosas. Se debe reconocer ese trabajo. Por lo menos, lo que dijo Alicia, ahí sí estaría de acuerdo. Yo montado caballo, soy serrano. He montado burro de la gente. Pero cuando monto al caballo, yo tengo que saber a dónde me dirijo y para qué me dirijo y a qué hora llego y a qué hora regreso. Entonces, el caballo no me manda, sino yo al caballo. No es correcto montar el caballo y ver que el caballo no llegue. Peligroso. En la sierra te desbarracas o te pierdes en la violina. Y ante esos peligros evidentes, advierto a la futura generación que tienen que tener bastante en cuenta la actitud y análisis de crítica del contexto en que están viviendo. Nosotros conquistamos el nombramiento automático para los docentes, que ustedes ya lo perdieron. Y lo que es peor, no se han dado cuenta. Y eso duerme. Realmente es duerme. ¿Por qué? Porque estamos bregando para que los jóvenes vivan al margen de la actividad política. No, no hablo de actividad política partidaria. Eso ya es decisión personal. Si no de actividad política. Gracias.